¿Sabías que este es The Way Johnson, más conocido como La Roca, parado al lado de Sang Ming Ming, un exjugador de baloncesto chino? Para que te des una idea de la altura de este jugador, La Roca mide 1,96 m y Sang Ming Ming mide 2,36 m. Él es Amarildo Silva, un artista brasileño de 23 años que llegó a dejar su trabajo por un proyecto peculiar. Se dedica a fabricar camas para gatos y perros utilizando neumáticos viejos, en Campina Grande, su ciudad natal. Cindy Chim es un artista estadounidense de 54 años que crea asombrosas esculturas diminutas. Para sus obras utiliza lápices, como algunos artistas. La única diferencia es que ella esculpe los lápices. La artista debe dedicar al menos 12 horas para lograr este resultado. ¿Sabías que hay una playa en Turquía que facilita a las personas con movilidad reducida poder acceder a la playa? El municipio de Mersin tomó esta iniciativa en 2017, con el objetivo de que las personas con discapacidad física puedan disfrutar como cualquier ciudadano. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte.